¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es el día 3 No sé qué vamos a hacer Este es como que el único hotel Que como que te deja usar los segways En todos lados así nomás Bien No he hecho ninguna edición a este video ¿Hacemos una? ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma! 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 i can go backwards and forwards i don't have nails this is a special moment for you but with you it's always a special moment some people need wifi i need you this is the day of the channel this is your day of my life today i haven't recorded a vlog i haven't recorded a lot i haven't recorded a lot i know that in a moment we will go to paintball and i don't know how to record but i will try and then that's all it's also the last day that we are here so i don't know how it will be tomorrow i don't know edit it right now i need to tell you edit it edit it edit 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 en el hotel justo hoy llegó a tu cabeza hoy llegó a los del aldo mismo y así y 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